A toda velocidad, otra vez contigo, el grupo Ferraro Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me llamen, voces que me griten Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Grito insumplible, de los portazones, que en la rueda de la cumbia, se despedía De los bravos guerreros, que ahí moría, que ahí moría En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Y el saludo es, para el señor, César Juárez Ferraro Amor, quiero amor romántico Quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir, algo misterioso, voces que me llamen, voces que me griten Soñar, un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, con amor de cumbia Grito insumplible, de los portazones, que en la rueda de la cumbia, se despedía De los bravos guerreros, que ahí moría, que ahí moría En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia 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 Cumbia